¡Hey! Así que tal mi gente, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a un vídeo más. ¿Quién me movió la cámara? Pero lo voy a dejar así. Está muy para arriba, creo. Pero la dejaremos así. Quitamos un poquito de... ...micrófono de la boca. ¿Cómo dije? Increíble que a mí me está encontrando en la isla al instante. En comparación con las... Creo que caí en otro lugar que no marqué. En comparación... Bueno, rank es que... ...es de suponerse. Ya cuando va subiendo de nivel... ...tengo que buscar con gente de este nivel. Y es de suponerse. ¡Un golpe de enemigo! ¡Un equipo destruido! ¡Un equipo destruido! Te revivió ese señor. ¡Se revivió ese señor! Estoy siendo atacado Madre mía, señor Poniendo vendajes Yo intenté cambiar de arma anteriormente y lo que no me dejaba me parece porque estaba brincando Yo soy loco y vi a alguien que brinco por aquí Yo compro mi M4 ¿A quién es que tú lo disparabas, señor? Si hubiese... Pero no, no, el señor ni me está apuntando Puede ser el diseño Puede ser la cámara de muerte Pero es que yo me encontré muy sorprendido Me quedé muy sorprendido que me mató al instante Y yo literalmente le vacío el cargador Pero puede ser la de sincronización y la cámara y cosas así Vamos a... Hay gente aquí La zona segura se ha redefinido O arriba Como subo ahí arriba O juegue con la escarela Que para serte honesto Yo no sé qué yo hago con... Tratando de subir el M4 a nivel máximo Y moviendo armas mucho más buenas Pero lo que pasa es que con la M4 fue que empecé a jugar Y... Todos saben que a mí me gusta el M4 Empecé a jugar con el M4 Pero es que cada vez... Si nos ponemos a pensar Cada vez que me enfrento con alguien Me matan Utilizaremos el M4 para cerca Aunque es un poquito contradictorio, pero... Si me enfrento a cualquier otra persona Casi siempre mayormente pierdo la batalla Ahora, yo la pierdo la batalla también por el bruto También, porque yo tengo el escudo Pero cuando te encuentras con una persona así de frente La zona segura se está moviendo ¿Será que la bruto Han bajado el daño? Nunca saben una de estas actualizaciones Nunca se sabe La zona segura se ha redefinido Golpe enemigo Despliega las barreras defensivas Pensé que había visto a alguien por ahí Pensé que había visto a alguien por acá Por el lado Quiero esta mejor Sin mira Golpe enemigo Bien derribado Estaba tiro a tiro Me cago en la madre Estaba tiro a tiro No, porque es que yo le... Hay algo que está mal con la de synchro Porque yo le estoy disparando a la persona Está bien, estaba tiro a tiro Pero es un arma que hace mucho daño Y además yo le estaba disparando a él Desde que estaba moviéndose Desde que estaba brincando Desde que lo vi entrando por la ventana Le estaba disparando Y acorde a lo que yo ve en su cámara Yo ni le había empezado a disparar Cuando Sí, pero tampoco sabía que estaba tiro a tiro Yo pensé que lo había puesto No tengo esta mierda de arma yo Literalmente Esto es una mierda de arma Estaba tiro a tiro Yo prefiero esta mejor Tiene menos bala Pero Hace más daño Pero mía Que mierda de arma Me van a salir ahora Es una mierda de ráfaga Ahora también Y no está ¿Y cómo? ¿Cómo apareció adentro? Ay no Esas son las cosas Tú vayas Esas son las cosas Que no me gustan del juego ¿Cómo demonios Apareció ese señor adentro? ¿Se teletransportó? No me gustan esas cosas Por eso mismo Deje de jugar Super People Cuando Salió Super People En su tiempo Esas son las cosas Que no me agradan De los juegos Cuando tienen esas Está bien que tú tengas un escudo Tú ves que tienes un escudo Tienes una habilidad Te mueves Esas habilidades No aparecen En 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 Ranked Yo creo Porque Cada vez que juego En la isla Es que yo veo esas habilidades Que la persona Se Te Le Tiene El problema Es que tengo que encontrar Una buena arma Ahora mismo Tengo dinero suficiente Para comprar Pero que nadie Tienda Golpe Escuadrón Enemigo Ha sido Destruido Ya ve Todos los tiros Que le tengo que dar A este señor Una Escarelle Que si Que si Que me la quedo La zona segura Se está moviendo Aquí Los Los combates Van a ser cerca Se me quedo Con la escopeta Ahí Ya ve Queda uno más Y sabe Que estoy aquí De arriba Él está arriba Y ellos Él sabe Que yo estoy aquí Ahí está Ahí arriba La figura Se está Moviendo Golpe El enemigo No con tu propia arma hermano si pero hay cositas que no me agradan como por ejemplo esos teletransporte que se transportan en otro lugar que tu lo tienes en un lado y de repente se teletransportan y aparecen al lado de ti, atrás de ti son las cositas que no me gustan y hasta ahora no lo había visto hasta que, hasta ahora, ahora mismo que me vengo a dar de cuenta de eso yo nunca me había topado con ese tipo de situaciones claro, quizá porque yo mayormente juego en ranking y es muy posible que en ranking no esté esa opción eso no sé no me agrada eso pero el problema es que en ranking no me no me encuentra aquí me encuentra de una ya ven que me encuentro con personas reales mayormente cuando yo jugaba yo empecé a jugar ranking porque cuando jugaba fuera de ranking yo me encontraba solamente con bots pero las cosas a honestidad a mí no me agrada no me agrada para nada esas cosas de que se te transportan y como dije solamente me pasaba me pasó aquí ahora en ranking nunca me pasó y no me jugaba a ranking anteriormente pero renacemos obviamente porque ponemos el tiempo necesario pero no me gustan esas cositas porque a veces está fuera de tus habilidades si alguien te lo tienen de frente y de repente te transporta y aparece atrás de ti y ya tienes varios tiracos encima y tienes un arma que no es muy buena encima de esto la M4 yo creo que la voy a descartar para serte honesto voy a armarme otra clase y la voy a descartar porque mi misión era ya que empecé a jugar con ella subirla al nivel máximo y me faltan apenas 5 niveles pero casi creo que yo la no sé ni no creo que ni me voy a subir al máximo nivel porque la voy a descartar es que me 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 gana los combates a la mitad de las veces me gana los combates con la M4 cuando juego con otra arma pero si tengo la M4 usualmente si encuentro a alguien que tiene una arma buena me pierdo los combates así que nos vemos en la próxima gente en la próxima gente